Oh, 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 eh Ozuna Alguien que me diga cómo se tropieza Con un buen amor, cuál es la destreza Si estoy sintiendo todos los síntomas que alguien me explique Esa, ¿qué nos pasó si me duele la cabeza? Esa es, cuando veo que no regresa Esa es, si me enchula o si me besa Esa es, si me hace mover los pies aunque no bailo bien Yo creo que esa es Cómo sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando De corazón frío como un club Solamente gana con su actitud Esta buena vibra no quiere fronte Quiere bailarla hasta que salga la luz Ella se monta en que ella está escuchando maná Quiere bailarlo ahí en semana Aunque no bebe, ella fuma nada más Pásate limbo, bebé, está aquí Como sé si me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje, me siento arrebatado sin estar fumando Alguien que no bebe, ella fuma nada más Alguien que me diga cómo se tropieza No bailo bien, yo creo que esa es 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 Cuando veo que esa es Cuando veo que esa es Cuando veo que no regresa Cuando veo que no regresa Y esa es Si me enchula o si me besa Y esa es Si me hace mover los pies Aunque no bailo bien Yo creo que esa es 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 Soy su mejor opción Por eso siempre me buscas Que te gusta Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que es la que te conocemos Hey, está caliente y no me quemo Prendimos motor y se nos rompieron los frenos